Y así de fácil es como Juancho perdió los 10 mil dólares que se había encontrado. 10 mil dólares que iban a servir para pagar tres meses de renta. 10 mil dólares que iban a sufragar los gastos alimenticios de su familia, la prima, la niña y Anthony, y de él propio. Así de fácil cayó Juancho en las manos de estas dos señoritas de la mala o buena vida, quienes lo engañaron y le robaron los 10 mil dólares dejándolo absolutamente en la calle. El destino de muchas personas, los Estados Unidos, por un par de faldas, por un par de caras bonitas, perdieron todo. Ahora, Juancho le toca salirse de la casa que su prima con toda la confianza se la había dejado a él. Casa que la prima la rentaba. Casa que depositó toda su confianza en su primo hermano, Juancho. Pues aquí comienza una nueva historia. La cuarta temporada de salvoregio en los Estados Unidos, comienza aquí de esta manera. Dos millos y ahora para dónde nos vamos a ir. Ni siquiera supiera quiénes son esas mujeres que me robaron el dinero. Esa rubia y esa otra morena. Son míos y con la niña y este niño. Y este señor que no me pudo esperar tres meses de renta. Solo son dólares que les dejo. Por no pagar la renta, por andar con mujeres. Me fue mal. Me voy a amar, güey. Tal vez me perdona, güey. Aló. Don, ¿cómo está? No, sí, ya estoy sacando las cosas. Mire, este... No, ya... Ya me voy. Usted solo saca la ropa, no puede sacar las cosas. Así que... Hay que le queden en pago por los dos meses. Los dos meses que le debo que le queden en pago todas las cosas. Hay un televisor nuevo. ¿Por qué no me da chance un mes más? Ya un mes más yo trabajo y le pago los tres meses de renta. Imagínense la niña y el niño y... Solo la ropita llevamos. No tengo para dónde irme ahora. Con ellos, con familia. Hagan el cambalacho y le pago el tercer mes. Sí, yo sé qué responsabilidad, pero... No se puede entonces. Muchas gracias entonces. Ahí le dejé las llaves adentro. Ahí le he entrado. Muchas gracias. Yo veo como hago. Si puedo venir a sacar las cosas un día esto y... Un milagro de Dios, conseguir el dinero, pues vengo. Si no, que le queden en pago. Buenas tardes. Este maestro sí está duro. Un milagro de Dios. Un milagro de Dios. qué pasó guancho de hecho todas las bolsas son las cosas que pude echar la ropa de los niños más que todo y la que usted me dijo que le echara y la par de ropa mía el tel que teníamos yo le hablé al señor ahorita que me quedara y las demás cosas le quedara en pago esas cosas porque dos meses de renta y le dije que me dieron un mes más y que yo le podía pagar los tres pero no dice que no ni que le conté que la niña no tiene donde quedarse no le conmovió y si un milagro sucediera pues así como le dije a él pues vengo a sacar esas cosas y a pagarle los dos meses si no no me las va a dar pues me van a quedar en pago todo y tenemos que ir a comprar el agua para la niña y la leche vamos a ver qué hacemos y a valería no le va a llamar no le va a decir que le quitaron la casa ahí todavía hay cosas de ella y hay que sacarla si no le va a enojar a ella como usted también y le va a querer cobrar las cosas que estaban ahí ni valor tengo que decirle a valería no me confió la casa y yo y yo la perdí y toda la gente se fue pero al final nosotros quedamos ahí lo que tenía ahí alquilín a ver después como voy a tratar de arreglar primero si le puedo pagar a este señor para decirle a valería si no ahorita como le digo valería se va a enojar pero hay que sacar las cosas de ahí lo vamos a ver después si este carro ya se lo van a pedir verdad si yo me voy a llamar para pedirle a mi amigo tengo que entregarlo no le contestes si le llaman yo no le puedo quedar mal como vamos a hacer estoy pensando tengo una familia en Nueva York tengo en Miami creo que tengo no sé le voy a llamar si está de trabajo que me ayude con algo y algo vamos a estar sin carro ya no por eso pero no le contestes vamos a ver antes que puedo hacer yo que no ver ahorita voy a pensar algo tengo que hacer es culpa mía lo que pasó por perdí ese dinero ahí estaba lleno de los dos mesas están 5 meses de renta regadas regadas no confiar en nosotros para nada hay que decir pues hay que decir pues ya ni me llama no lo llama hay que algo se me va a ocurrir ya yo no quiero sofocarme la verdad no lo llama estoy aquí sin rumbo y aquí para donde va este niño tiene hambre también aquí buscaron probaron de comprarle una hamburguesa y luego es un parqueo grande donde parquearnos y ver pensar algo se me va a ocurrir déjame déjame y ya está oscureciendo también donde vamos a dormir ya ya yo voy a resolver eso ahorita déjame eso lo buscan de comprarle una hamburguesa al niño y ahorita voy a resolver eso no sé no sé si creo que si go En este lugar aquí que nos trajo Juancho Aquí nos vamos a quedar, este parqueo lo conocí yo cuando andaba trabajando Pero aquí está bien solo Sí, pero aquí no molestan, aquí no pasa grúa ni nada No se llevan el carro, a veces cuando andaba trabajando aquí dejaban la camioneta Y todo el tiempo están esas luces ahí prendidas ¿Y no será peligroso aquí? No, no Aquí me da miedo Juancho No, aquí vamos a amanecer, tranquilo, yo me voy a quedar despierto Así que en la mañana ya voy a ver yo qué hago, voy a llamar a unas personas O a ver para dónde agarro yo La gorra, échame la gorra ahí, ahí estabas al lado Y la otra es el este No, pa' aquí Juancho Tiene dormido Me duele la nuca aquí, dormir en ese asiento Yo tengo frío Ay Dios, tiene frío Yo me estoy meando Yo voy a mear aquí en la llanta o allá, ve ¿Y yo? Se anda meando usted y con este frío me va a... Dios, guarde Dios, yo quiero hacer el baño Ya vamos a buscar donde usted vaya al baño Ahí en los McDonald's Pura mierda, yo hay aquellos palos ¿Para qué tiene este vidrio abierto, prima? No, me está tocando, chusco ¿Chusco de qué? Ni se lavo en las manos Ay Dios, pues está haciendo frío Si no, no vale, con esta me toqué yo ver miel Y con esta la toco No, ya dos ¿Por qué tiene esta ventana abierta? Ay, qué frío está haciendo Ay ¿Qué vamos a hacer? Estos niños tienen hambre Pancho, tenemos hambre Los niños tienen hambre Y ya no hay gasolina ya Ay Dios, ya vamos a ir a... Ay, conseguimos un café ahí a la gasolinera Yo tengo hambre también Ay, sino que el baño Me dije que va a ir al baño Vamos a ir ahí a un McDonald's Tal vez le dan chance Sí, pues yo, tío Me dijo que aquí... O sea, vamos a ver Hoy me voy a rebuscar yo El resto del día Vamos allá Y ya vamos a ver Onde me voy a rebuscar Me lleva ahí Ahí un Hondipo Un Seven ahí Tal vez pido trabajo Y usted me espera ahí Con los niños Mira, y por qué no le llama a Walter Tal vez le ayude a conseguir un cuarto ahí Solo déjame ahora A ver ahora Y si no sale nada Le voy a hablar pues Sí, porque imagínese Si yo me voy a buscar un cuarto Ya vamos a salir de eso Espérese Pero es un tipo Voy a ir a ver ahí Si sale algo Pues aunque sea para el día Ahí la pasamos Vamos ahí Nos venimos por acá Y le hablamos a Walter Si no sale nada Este día va a estar helado Vámonos Y esto aquí como que no hay nadie Si me vacío hoy Mejor le voy a tomar a Poncho Hey, Juancho ¿Qué onda, Walter? ¿Qué onda? ¿Cómo te va? ¿Qué hay? ¿Vos aquí? ¿Y vos? ¿Cómo estás? Aquí bien, gente Aquí estoy afuera de tu casa Vine a buscarte aquí Ah, ¿Fuera de la casa estás? Sí Vine aquí a ver si estabas por acá Para hablar un rato ahí Es que se me había olvidado Decirte y amarte Fíjate que ya no vivo En esa casa, Walter ¿Y eso? ¿Qué pasó? Ah, te voy a adelantar Lo que pasa es que me corrieron Porque debía dos meses de renta Y ahorita, pues Estamos buscando para dónde irnos Ah, no te crees ¿Por qué no me habías dicho antes? Es que no quería molestarte Vos siempre me echas la mano No quería molestarte, Walter No, hombre Me hubieras dicho Pero bueno ¿Y dónde estás ahorita? Mira, ahorita en un parqueo Estamos durmiendo, vos Es una larga historia, vos Para contarte ¿En un parqueo? Sí, vos Pero ¿Más o menos por dónde estás cerca de acá? ¿O por dónde? ¿Por qué área? Sí, estoy cerca Estoy cerca Si quieres te mando la dirección ¿Para qué? Mándame la dirección Yo te llego ahí Vamos a ver qué se puede hacer ahí Vaya, Walter Ahorita te la mando Está bueno Dale, pues Ahorita te llego por ahí Dale Este, Pancho, man No me dijo nada Pero Pudiera buscar a ver qué No, joder Pucha, Pancho Mandaste más la dirección Me costó llegar ¿Dónde estabas? Sí, hombre Es noche ya Pero ya le habla a la prima Que aquí cerca está aquella ¿Por aquí cerca está aquella? Aquí hay un parqueo Estamos parqueados No, hombre No hubieras avisado antes Aquí yo por no molestarte Es que fíjate que yo la vez pasada Te voy a contar Ajá Yo la vez pasada Este Yo andaba Me hallé 10 mil dólares No, no te conté Me hallé 10 mil dólares Y los andaba en la mochila Porque Heidi Me los quiso quitar Y la prima Ajá Entonces me los llevé al trabajo Y no ves que Viniendo al trabajo vos Encuentro como unas patojonas No te creo Y me llevaron al hotel Dormí con ella Dormí con ella Sí Y mira Pero me hueviaron el piso O sea, te salió caro ¿No? Me salió guaya Me hueviaron el piso Y debía dos meses de renta Y los iba a pagar ¿De ese dinero? Y el señor no me dio chance Mira las cosas ahí quedaron Me dijo que si le pagaba A los dos meses Y este que ya está Me da las cosas Yo las dejé Porque no tengo Poder llevarlo A la ropita Andamos en el carro Carro que le han prestado A la prima Y lo que me preocupa Y lo que me preocupa Que no tenemos O sea, no tenemos Pues donde vivir Pero yo no te quería Mal molestarte A vos me has ayudado Entonces no teníamos piso Para un cuarto Anduvimos aquí En una tienda Buscando unos papeles Hay papeles Y se rentan cuartos Y no hemos llamado Porque no tenemos el piso Pero fíjate que Pues si La regla me robaron El piso ¿Y dónde te parecen Mujeres? Yo no sé Como Que yo venía de trabajar Y me agarró la noche Así como ahora Así de noche estaba Y yo me puse la para de bujia Pareció una rubia Bien Una canchita Una cancha Y yo como Te engasaste Yo como Yo soy gallo Igual El gallo allá De Monja No Igualito Que el gallo El gallo De los aranas No Yo soy Completo También Y las atendía Las dos Pero no sé Que le echaron A la bebida Me durmieron Y no me volvieron Hasta los zapatos La cartera Sin nada Te dejaron En la calle Ni documentos Ni nada Mira Y ahí estoy Pero en ese parqueo Que estamos Por aquí está Pues no quiero que vayas A darme hasta ahí Para que la prima no vea Que hable con vos Que no quiero ya Me pregunte Pero En ese parqueo Hay un gran lusón Por donde me quedo ahí Y llegan policías Y nos molestan Para ahí Puedo dormir Puedo dormir ahora Y mañana Y mañana salgo A buscar trabajo Otra vez Hoy salí Y mañana salgo otra vez Está difícil Pero mira Te voy a dar A ver unos 600 pesos No hombre Walter Ya me prestaste Y siempre No hombre Pero mira No Walter Y de asienzo Sí Pero mira Pues Cómo vas a estar ahí En un parqueo Con la Con Susana Y con la niña Sí Porque los cuartos Valen como 500 Tal vez me da uno Y Pero no Walter No dame Como te digo Yo te lo voy a pagar Sí Pero antes Me hubieras dicho Hombre Sí Como vas a estar ahí En un parqueo No si yo la regué A veces vos La regamos A veces te digo Yo Por mujeriego Te digo Por mujeres Siempre le he regado Y Perdí el dinero Pero Yo te lo voy a pagar Yo estoy saliendo aquí Hay un Un tipo aquí Ahí Estaba ahora Que te dije Por ahí Era que estaba Y Y No No diste Que yo te mandé Malayón Entonces Y Ahí me dijeron Que hoy Porque es tarde Pero me dijeron Que ahí sale trabajo Voy a ir O si no Le voy a amar Al Checa Que el Checa Me quitó el trabajo Por también Por andar faltando Al trabajo También Sí Pues le voy a amar Porque la verdad Que esta situación Ganas de ir Me están dando Sí Porque está Pero no Vamos a salir Gracias De regreso Y cualquier cosa Que necesites Me avisas No tengas penas Y no Pero estamos Mañana te aviso Mañana yo el cuarto Y te aviso Yo sé que voy a salir De esta Pero Aquí me voy a bajar Y me voy a ir Por aquel parqueo Que está allá Mira Por allá Ahí está el carro Le dije a la prima Que me iban a traer Para comer Y venir Porque nos damos gasolina Pero aquí le voy a echar 500 en un cuarto De 100 Compré comidita Y le hechar gasolina Ahí te alcanza Calidad Walter Otra vez Disculpados Cualquier cosa Que necesites Siempre Echame una llamadita Ahí Siempre Lo que puedas Te echo La mano Ahí siempre Sí Porque a veces Uno la riega Como dicen Los colombianos La embarré Yo no me acuerdo Estaba abuelo Cuando le hice algo Pero yo le hice Creo yo Yo le dije Voy a amar Yo Vpc Voy a amar a huel No dice Yo solo Para que Es que soy el gallo También Igual el de los aranas Igualito Igualito Que el gallo De los aranas Que eso No hay Solo el mero No pues ya me voy Porque No me gracias Me voy a robar En estos curajos Dale pues Ahí nos miramos Entonces Pancho Pancho Despierta ese hombre Ya es tarde Y que pasa Me dijo que voy a contar ahora Para que me despierte Que horas son Ya no van a ser las 12 Ay hoy si siento que dormí Pau chicas Vino tarde pues Ay siento que dormí yo Y que es lo que me iba a contar Que no me pudo contar ayer Usted ya estaba roncando Casi Y cuando vine yo Me sentí como que vine a la casa Viene aquí Mira Y ayer Ya se despierta ya Y después Llego a las 12 Gran poder de Cristo Que Walter no Y no me llegó a buscar a la casita Que haya Walter Y me llamó Ay Y Ayer lo vi Ajá Y que le dijo pues Le tengo dos noticias Una buena y una mala Ay La mala es que no haya retrabajo ayer Porque muy tarde Me fui Tal vez ahorita agarro Otra vez tarde Entonces Walter llegó Y me dijo ¿Por qué no me hablaste? Juanchito Que no sé qué Mire Para ver Me dio 600 dólares Yo no los quería agarrar Me dio Entonces un cuarto Busquémoslo en 500 Tal vez para cuatro personas En 500 Y con esto comemos Y Juanchito Se va a quitar el pelo También de aquí ¿Qué? Ay Dios Hay que aprovechar Ya está Usted bien tontito Mire como gasta el dinero Mire Tengo dos días De no bañarme A usted por lo menos La llevé ayer ahí Al McDonald's Que fuera al baño Ahí Va Mire Y a este niño No nos van a molestar Si no nos manda a la escuela Habría Porque no hacemos una cosa Ya que hay para la gasolina Llevémoslo a la escuela Ahí Le dan comida Entonces el niño No va a aguantar hambre Y mira Y traes comida de ahí Echa la mochila Que para nosotros Llevémoslo a la escuela Y nos rebuscamos Nosotros Pero ahorita no Vamos a comprar comida Algo Tengo hambre Ajá Vamos a ir a la Aquí está una tienda ¿No la ha habido aquel día? No Ahí hay papelitos Que del cuarto Codigamos un cuarto Lo pagamos Le voy a dar que lo guarde Esto a los 500 Por el cuarto Esto yo voy a comprar la comida Y me voy a quitar el pelo Hasta aquí ¿Ves? Mucho le cobran ahí ¿A dónde? Es que no voy a ir Donde a buscar Voy ahí en esa plaza Ve a ver Así que mire Walter otra vez Buena onda Walter Me dio Y por aquí viene No lo quise Que venir a visitar Mi nueva casa Pero Walter Así que mire Este Aquí está más vergomba Aquí más cerca Porque ya lo haría en la calle Vámonos entonces A ver qué hacemos Montar rascales Es que sabe por qué Le dije que se parquera Aquí ¿Usted no se vio anoche? No Ahí fue a ser cañeña Usted no se ha levantado A mí a la medianoche Ay, Juancho Levantemos lo que voy a hacer pipí Así que Vámonos entonces No esperen No nos vayamos Ya vengo Espérenme ¿Y para dónde vas? Es que hablando de cañeña Ya me dio lugar De ir al baño Ya vengo Tío Espéreme Ya vengo Usted espérese Ay, tío Rapidito Que este baño Está bien bonito Me acuerda Allá al cantón Este Bien bonito Hay piedras Y quiere ir usted Para limpiar Hay piedras No, ya no Y mire Ya vengo Juancho, apúrese No voy a ver nadie aquí Qué juele Qué estás viendo Juancho, hombre Espérese Deje de estarme viendo Ya voy, hombre Ya rápido Ni he comido Perga Qué barba Espérese Límpese rápido Con lo que hay Espérese Límpese